Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de NCIS Criminología Naval han cambiado luego de 19 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2003 y como lucen ahora en 2022, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, así lucen en 2022 los personajes de NCIS Criminología Naval. Número 15, María Bello, María Bello conocida en la serie como Jacqueline Sloan, es una actriz y cantante estadounidense, en la serie es una ex psicóloga forense y también ex miembro del equipo de respuesta a casos importantes, hoy en día tiene 54 años de edad y así es como luce. Número 14, Mark Harmon, Mark Harmon conocido en la serie como Larry Jethro Gibbs, es un actor estadounidense, en la serie es un ex agente especial a cargo del equipo de respuesta a casos principales, así es como luce actualmente a los 30 años de edad. Número 13, Sean Murray, Sean Murray conocido en la serie como Tim McGee, es un actor estadounidense, en la serie es un agente junior, en el equipo de Larry Jethro Gibbs, así es como luce en la actualidad a los 44 años de edad. Número 12, David McCallum, David McCallum conocido en la serie como Dr. Donald Moya, es un prolífico actor británico y también el médico forense para el NCIS dirigido por Larry Jethro Gibbs. Actualmente tiene 88 años de edad y así es como luce. Número 11, Michael Werley, Michael Werley conocido en la serie como Donnie, es un actor y cantante estadounidense, que nació el 8 de julio de 1968, en la serie es el agente de campo mayor, en el mayor K-Response. Hoy en día tiene 53 años de edad y así es como luce. Número 10, Cote de Pablo, Cote de Pablo conocido en la serie como Siva David, es una actriz chilena naturalizada estadounidense, que nació el 12 de noviembre de 1979, en la serie fue miembro de una división del Mossad especializada en espionaje y coerción. Hoy en día tiene 42 años de edad y así es como luce. Número 9, Alicia Coppola, Alicia Coppola conocida en la serie como Faith Coleman, es una actriz de televisión estadounidense, que nació el 22 de abril de 1968, en la serie es una vestida del orden, como ejemplo guarda un portalápiz completamente lleno y con los lápices cuidadosamente ordenados y afilados, cosa que divierte a Dinoso. Hoy en día tiene 53 años de edad y así es como luce. Número 8, Sasha Alexander, Sasha Alexander conocida en la serie como Caitlin Todd, es una actriz estadounidense de ascendencia serbia-italiana, que nació el 17 de mayo de 1973, en la serie era una ex agente del servicio secreto. Hoy en día tiene 48 años de edad y así es como luce. Número 7, Brian Dietzen. Brian Dietzen, conocido en la serie como Dr. Jimmy Palmer, es un actor estadounidense, que nació el 14 de noviembre de 1977, en Barrington, Illinois. En la serie es médico y también médico forense, jefe del equipo de respuestas a casos importantes. Hoy en día tiene 44 años de edad y así es como luce. Número 6, Dwayne Henry. Dwayne Henry, conocido en la serie como Clayton Reeves, es un actor de origen inglés, que nació el 18 de marzo de 1985. En la serie es un ex agente del MI6 y ha asignado al equipo NS&S. Actualmente tiene 37 años de edad y así es como luce. Número 5, Jennifer Esposito. Jennifer Esposito, conocida en la serie como la extandra queen, es una actriz y bailarina estadounidense, que nació el 11 de abril de 1973. En la serie es un agente especial del NS&S, anteriormente adscrita al Centro Federal de Capacitación para el cumplimiento de la ley. Así es como luce en la actualidad a los 48 años de edad. Número 4, Wilmer Valderrama. Wilmer Valderrama, conocido en la serie como Nicolás Torres, es un actor estadounidense de ascendencia venezolana. Nació en Miami el 30 de enero de 1980. En la serie es un agente especial del NS&S y miembro del equipo de respuesta a cada dos importantes. Hoy en día tiene 42 años de edad y así es como luce. Número 3, Rocky Carroll. Rocky Carroll, conocido en la serie como Leon Benz, es un actor estadounidense, que nació el 8 de julio de 1963. En la serie es el director de NS&S, también es el esposo viudo de Jackie Benz. Hoy en día tiene 58 años de edad y así es como luce. Número 2, Pauli Perret. Pauli Perret, conocido en la serie como Abby Schuto, es una actriz y cantante estadounidense, que nació el 27 de marzo de 1969. En la serie es la científica forense asignada al mayor caso de equipo de respuesta. Así es como luce en la actualidad a los 53 años de edad. Número 1, Emily Wickersham. Emily Wickersham, conocida en la serie como Ellie, es una actriz estadounidense, que nació el 26 de abril de 1984. En la serie es una ex analista de la NSA y ex agente especial del NS&S. Así es como luce en la actualidad a los 37 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.